Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, informó que se concluyeron las labores de prospección arqueológica en el 100% de los tramos del Tren Maya y aclaró que solamente quedan pendientes labores en los tramos 5, 6 y 7, pero que concluirán antes del mes de abril. Además subrayó que en el tramo 6 el Instituto Nacional de Antropología ha otorgado vistos buenos de obras y en el tramo 7 al 57% del trazo. Miles de vestigios arqueológicos se van encontrando por donde pasará el Gran Tren Maya. Ante este panorama se tienen desplegados en todo el territorio a 520 arqueólogos. De igual forma se integran 500 elementos del personal militar para el resguardo del salvamento arqueológico. Los arqueólogos tienen la misión de recuperar todo lo que vayan descubriendo a su paso. Por esto mismo cuentan con el apoyo de 400 brigadistas de Campeche, de las dependencias de Semarnat, Bienestar, Sedatu y el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales, quienes están apoyando para avanzar con las tareas de salvamento. El arqueólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, destacó en la mañanera presidencial que todas las piezas encontradas en la ruta del Tren Maya serán exhibidas en lujosos museos para ser contemplados por los turistas, ya que esta será la más grande investigación arqueológica del área maya de México y Mesoamérica. El proyecto Tren Maya, Seba Ambalam, busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo. Por ello, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico, varios sitios arqueológicos de primera importancia, entre ellos Sivanche K'inixná. A diferencia de otras antiguas ciudades mayas, las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo, dada la escasa densidad de su población, lo agreste de su territorio y lo precario de su economía. Fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de la existencia de Sivanche, que quiere decir escritura en madera, lugar que de inmediato cayó en el olvido. Fue hasta 1937 que por mandato del presidente Lázaro Cárdenas se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo, quedando plenamente reconocida como región de valor cultural y herencia de los antiguos mayas. En 1987 el arqueólogo Enrique Nalda inició las exploraciones sistemáticas en el sitio y en 1994 arrancaron los trabajos para favorecer su apertura al público visitante. Esta urbe, construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta a su origen al siglo III antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado clásico, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos interconectados por Sagvés, o Caminos Blancos, que en su momento de auge fue gobernada por la dinastía Canul. En este sitio, la monumentalidad de la arquitectura resalta sobre el paisaje de la selva. Entre sus principales edificios destacan el Templo de los Cautivos, cuyas escaleras fueron construidas con bloques de piedra de un templo más antiguo, y donde se aprecian figuras labradas de hombres cautivos, atados de pies y manos, las más antiguas en su tipo, encontradas en el área maya. O el Templo del Búho, con el hallazgo de una cámara abovedada, con los restos de una mujer de alto rango, que contenía una rica ofrenda, con la excepcional vasija que da nombre al edificio. Tenemos también el Templo de los Cormoranes, que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco, que hace referencia a la dinastía Canul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta, y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya. Sibanché forma un solo conjunto urbano, con la que se creía una ciudad independiente, K'inishná, o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua, con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles, accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos. El conjunto Sibanché-K'inishná forma parte del Promesa, Tren Maya, que incluye diversas acciones como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio y, sobre todo, un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas. Así, el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo, que han peleado siempre por su lugar en la historia, en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!